Aquí tenemos a Godofredo de Bullón, que es un caballero de estos de las cruzadas, que querían haber coronado como rey de Jerusalén, que bueno, quedó como defensor del salto sepulcro. Este es Alberto I, hijo de Rodolfo I. Este es el que os digo, el Rodolfo I fue el primer emperador así de Austria, por decirlo de alguna manera, pues este es su hijo, que es el rey de Romanos. Luego este es Federico IV, hijo de Leopoldo III, que es el que está al lado, pero bueno, os lo voy a enseñar. Este es Federico IV, padre de Segismundo, que también está un poquito más adelante. Estos son todos antepasados de Maximiliano. Este, ¿quién hemos dicho que es esta? Este de aquí es Leopoldo III, es que me pierdo, son tantísimos. Leopoldo III, que este es bisabuelo de Maximiliano, también es duque de Austria. Fijaros, las que llevamos y me queda como el doble. Este es Alberto IV, conde de Habsburgo, el padre del emperador Rodolfo. Este de aquí. Este es Leopoldo III, no confundirse con el otro Leopoldo III que hemos visto, ¿vale? Este era Margrave de Austria, y hoy en día es el patrón de Austria. Este de aquí, se lo pone aquí, el santo, San Leopoldo, Leopoldo III, este es el, ya os digo, el patrón de Austria. Este de aquí es Federico III, que es el padre del emperador Maximiliano. Este también era emperador del Sacro Imperio Romano. Este es el padre de Maximiliano. Y este es Alberto II, rey de Romanos, rey de Hungría, rey de Poemia, que este es el que os he dicho que era el marido de Isabel de Hungría, que es la que estaba aquí. Aquí estamos todos, todos unidos, todos se quedan familia. Entonces, ahora vamos a ir al otro lado. Bueno, pues ahora yendo por aquí, tenemos a Clodoveo I, es el primer rey cristiano de los francos. Aquí le veis. Señor Clodoveo, nombre precioso, por cierto, en fin. Este es Felipe el Hermoso, que es hijo de Maximiliano. El rey de Castilla, muy breve, el marido de Juana I de Castilla, es padre del emperador Carlos I. Le veis la información. Y este es Rodolfo I de Habsburgo, el primero de los Habsburgos, emperador. Bueno, no sé por qué tiene cierta parte de su anatomía está más desgastada. No lo entiendo, estamos en una iglesia. En fin. Pero bueno, este sería Tatara, 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 Abuelo, de Maximiliano. Aquí le veis. Bueno, ya os digo que no sé por qué esta parte está más desgastada. Pero bueno. Este es Alberto II, duque de Austria, también. Es rey del hijo, hijo del rey, perdón, rey del hijo, no sé hablar. Hijo del rey Alberto I, padre del archiduque Leopoldo III, que también lo hemos visto antes. Así que también era abuelo de Ernesto y Federico IV. A ver si aquí es todo, todo se queda en familia. Vamos para allá. Bueno, aquí tenemos a este, ¿quién es? Teodorico el Grande. Este es del 526. Este es antiguo, antiguo, antiguo. No sé deciros tampoco mucho más. Este es Ernesto. El... No sé cómo se... ¿Qué traduzco yo esta palabra en español? De Eisender es como el duro, el fuerte, el... Pues sí, no sé cómo decirlo. Este es abuelo, paterno, duque de Austria. Os digo, este es abuelo de Maximiliano, es el padre de Zimburguis, que era la madre de Maximiliano. Lo tenéis. Este es Fernando. Este era rey de Portugal, pero era un antepasado de Leonor, de Portugal, que era la madre. De Maximiliano. Así que... Otro antepasado de Maximiliano. Bueno, y aquí tenéis al rey Arturo. Al de la tabla redonda. Ya sabéis, este no hace falta que os diga nada más. Todo el mundo conoce al rey Arturo. Aquí lo veis, el de la mesa redonda. Con ginebra. Y bueno, parece que vamos llegando al final. Vamos a ver. Seguimos por aquí. Este es Segismundo, de Austria. Este es primo del padre de Maximiliano, un tío de Maximiliano. Aquí el señor Segismundo. Esta es Blanca María Sforza, su segunda esposa, la segunda esposa de Maximiliano. Bueno, recordad, en el vídeo del tejadillo dorado, ese tejado se inauguró para celebrar la boda de Blanca María Sforza con Maximiliano. Así que aquí la tenéis. La segunda esposa, la emperatriz. Esta es Margarita de Austria, la hermana de Felipe el Hermoso. Vamos a hija de Maximiliano. Sabéis que esta es la que se casó con el príncipe Juan, el hijo de los reyes católicos, pero él murió muy pronto. Luego ya volvió a casarse y al final acabó casándose en Saboya. Está enterrada en un monasterio cerca de la frontera de Austria con... Uy, de Austria. De Francia con Suiza. Aquí la tenéis. Esta es hija de Maximiliano. Esta es Zimburgis. Esta es la abuela paterna. Aquí la veis. Zimburgis. Es, bueno... Sí, es la abuela paterna. Estaba pensando, digo, os lo he dicho, mano, ¿no? Es la abuela paterna, sí, porque es la madre del emperador Federico III, la abuela de Maximiliano. Era una princesa polaca. Así que... Aquí la tenéis. Y luego vamos ya, por fin, a los dos últimos. Carlos el Temerario. Este es el suegro, es el duque de Borgoña. Este es el padre de María de Borgoña. Aquí lo tenéis. Y este es Felipe el Bueno, duque de Borgoña. Que es abuelo de María de Borgoña. Vamos, el padre de este. Padre e hijo. El abuelo y el padre de María. Vamos, el suegro. Este es el suegro de Maximiliano. Aquí los tenéis a todos. De hecho, el recorrido por todas las figuras que son veinticatorce. Y ahora no sé si lo veis aquí arriba, que está el emperador. Aquí una figura de rodillas. Recordad que él quería que esto estuviera en donde está enterrado ahora mismo, que es esta en Viena, en la iglesia en la que le bautizaron. Pero claro, construir todo esto en la capilla de su palacio, pues no era práctico. Entonces su nieto, Fernando I, recordad, hijo de Felipe y Juana, que era el emperador de aquí, pues le construyó esto aquí. Entonces os voy a enseñar en detalle el cenotafio. Bueno, pues aquí lo tenéis. O sea, para construir este cenotafio tardaron 80 años, ¿vale? Lo completaron en 1572, pero luego ya la estatua, las cuatro figuras estas y la verja, se colocó después. Esto se colocó en 1584. Lo veis aquí, es una base, es una piedra, perdonad, de aquí del tirón, ¿veis esta piedra? Y luego es mármol negro, con un montón de frisos aquí, de relieves, vamos, en mármol blanco. Son 24 relieves, voy a contar un poco la vida de Maximiliano. Bueno, es que no sé cómo enseñaroslo, porque, o sea, lo puedo enseñar si meto la cámara, pero no me puedo mover. Entonces, her. A ver, os digo, la hierra, la hierra, la reja de hierro, ¿vale? Es de Jörg Schmidhammer, de Praga. Y las esculturas que veis ahí arriba, no sé si las veis, está, a ver, espera, ¿cómo la puedo enseñar para que esto se vea? Vamos a ver aquí, si entre los floripondios se ve algo. ¿Veis ahí el emperador arrodillado? Y luego tiene las cuatro virtudes en las cuatro esquinas, ¿vale? Pues esas son de Alexander Colling. Vale, os digo que esto lo pusieron después. Entonces aquí veis, son sus dos matrimonios, la boda de Felipe el Hermoso con Juana de Castilla, que creo recordar, vamos a ver, es, ay, cómo os lo enseño. Este que veis aquí delante es la boda con Blanca María, Sforza, ¿vale? Luego aquí hay esto que es lo que es, esta es la boda de Felipe con Juana. Sabéis que a partir de aquí los austrias entraron a España. Ay, la campanita me pega cada susto. Pero luego veis aquí también, pues, batallas, concilios, cuando fue coronado emperador, por ejemplo. Aquí tenéis, creo que esta es la boda con María, María de Burgos. Luego creo recordar que por aquí, bueno, veis aquí, la reja es una pasada, eh, también os lo digo. Bueno, toda la iglesia ya lo estáis viendo, que es que todo es maravilloso. Creo recordar que estaba por este lado la coronación como rey de los romanos, vamos. Sí, está aquí, a ver cómo la enseño ahora, espérate. Ahí la veis, le veis, están coronándole a Aachen, que es donde le coronaron. Ahí están, entonces todo lo demás, pues eso, son batallas, eh, batallitas, ya sabéis. Aquí le tenéis ahí arriba, no sé, es que no se le ve bien. Os pondré alguna foto después, y si no las tenéis en la página de Facebook, porque es que no se le ve muy bien. Entre todos los foliopondios que tiene, no se le acaba de ver. Bueno, espero que así le veáis un poquito mejor, veis las virtudes, las cuatro, cada una en una, en una, en una esquinita. Mira aquí, desde aquí veis el órgano también, un poquito mejor. Los techos son espectaculares, eh. De todas maneras, el mármol rojo este, es espectacular, eh. Bueno, no sé si veis los materiales, es que es muy difícil, porque como está la reja, es el mármol rojo, el mármol negro, el mármol blanco. Y luego cada una de ellas, lo veis que está, tiene una descripción en latín, de qué es lo que está mostrando la escena. Bueno, no sé si le veis ahí. Intentaré ponerse una foto, porque con el teléfono sí puedo hacer fotos que se vea más claro, para que veáis la cara. Pero vamos, que ya veis que de todas maneras, o sea, el cenotafio es una pasada. Pero vamos, que él no está enterrado aquí, él está enterrado en el Wiener Neustadt, en la iglesia en la que le batizaron. En una tumba súper simple además, debajo, está en un altar, creo recordar. Debajo de un altar, vamos. Próxima vez que vaya a Viena, pues, intentaré ir y así os lo puedo enseñar, pero... Pero vamos, ya le veis que está ahí arriba. Ahora lo que voy a hacer es bajarme para acá, o sea, no bajarme, no, subirme, claro. Subir estas escaleritas para enseñaros la Capilla de Plata. Bueno, pues como veis me he acercado aquí a las escaleras, hay que subir estas escaleritas para llegar a la Capilla de Plata, le llaman el Silver Necapell, que fue consagrada en 1578. Aquí hay un altar, que vais a flipar cuando lo veáis, porque es precioso, también tiene una valla que la cierra. Y aquí están enterrados el archiduque Fernando II, ya os digo, hijo del emperador Fernando I, hijo de Felipe el Hermoso y de Juana de Castilla, y su primera esposa, ¿vale? Bueno, esta es la Capilla, preciosa. Mirad el techo, tío. Precioso. Bueno, pues aquí tenéis a la primera esposa, a Filipín Belser. Esta es sobrina de la que está enterrada abajo, os he dicho antes, que era la tía y dama de compañía de esta muchacha. Esta era una burguesa de Augsburgo, pero Fernando se enamoró de ella y tuvieron un montón de hijos, además, juntos. Y el emperado, pues bueno, consistió el matrimonio morganático y tal. Entonces, cuando ella murió, la enterraron aquí. Y Fernando, bueno, luego se casó otra vez, pero él quiso también que le enterraran aquí con ella. Así que aquí la veis. La tumba. Se parece mucho la tumba que hay abajo. Esto es mármol. Y aquí pone Fernando, por gracia de Dios, archiduque de Austria y Borgoña. Su esposa, Filipina. Bueno, hablando muy bien de ella, vamos, ya sabes. Precioso el mármol. Luego aquí tenéis un pedazo de escudo. Tremendo. Maravilla, ¿eh? Y ahora aquí ya directamente vamos a la capilla. Les voy a enseñar aquí otra vez. Bueno, pues aquí lo veis. Esta es la parte donde está, bueno, aquí se le llama la capilla de plata, por, como veis, ese altar. Está todo hecho con plata. Es la Virgen María. Pero todo hecho con plata. Se supone que hay también colmillos de elefante y ébano y tal, pero es que es espectacular. La capilla fue consagrada en 1578. La mandó construir el archiduque Fernando II. Ya os digo, hijo del emperador Fernando I. Para enterrar primero a su esposa cuando murió y luego para enterrarse él mismo. Ahí le veis la armadura de rodillas delante de la Virgen. Este que veis aquí es un órgano de madera. Y aquí pues hay dos ventanitas. Sabéis, como esto era antes un monasterio, pues supongo que sería para eso, para que los monjes pudieran verlo también aquí. Entonces, está ahí enterrado. No sé si le veréis, porque es que está ahí justo detrás de la verja. Pero bueno, yo creo que algo se ve. Él está ahí enterrado. Y su mujer está aquí. Y para perdonar, debo salir de la verja. Así que, pues esta es la Silver Necapelle. Vamos, la capilla de plata. Estos aquí son todos los títulos que tenía este hombre. Y la tumba de su esposa. Aquí arriba no se puede subir. Desde ahí arriba habría fotos bonitas, pero no se puede subir. Así que, bueno, yo creo que con esto vamos a ir concluyendo el tour. Voy a salir para demostraros una última vez la iglesia. Aquí hay una sala, pero no hay nada aquí. Aquí no hay nada. Así que, miéndome aquí. Aquí es la tumba de Andreas Hofer. Y esta es la iglesia. Pues espero que os haya gustado a todos el tour. Que no se os haya hecho muy largo. Pero bueno, he intentado explicarlo lo mejor que he podido. Aunque ya se haya hecho un poquito largo a lo mejor. Pero bueno, contarme en los comentarios a ver qué os parece. Así que, nada, desde aquí, desde la Hofkirche, en Innsbruck. Os mando un saludo. Y hasta el próximo vídeo.